Pero y ella, entiende, no estás a mi nivel, ay por favor, soy más bella Y tú se vas conmigo porque lo tengo loco, y lo provoco, y como lo toco No te pongas bruta, tengo lo que le gusta, contigo no disfruta, yo soy una corrupta Lo tengo amarrado, y no es con brujería, es lo que le hago en la noche y el día Me compra bikini pa' que se lo modele, tú sabes, tita, te doy donde te duele Me quiere a mí, me quiere a mí, me quiere a mí, no se va contigo, no Me quiere a mí, me quiere a mí, tu amor, entiéndelo Me gusta que me suba y lo mueva de espalda, me la invento, con la leche condensada Si la gente sabe todo lo truco de él, controlo su tristeza y su placer Si quiere lo suelto, él vuelve solo, porque no soy haitiana, pero tengo el coco Ay, no digo maná, no he hablado, es de moda, conmigo se va a casar y tu número va a borrar Me quiere a mí, me quiere a mí, me quiere a mí, no se va contigo, no Me quiere a mí, me quiere a mí, por favor, entiéndelo Me digo a mí, a mí, a mí, me quiere a mí, le gusta su vaina rosada Ella me mudó y me dio un anillo, también me dio uno a mí, con mucho más brillo En unas cuantas horas nos vamos a casar, yo no lo creo, ya conocí a su mamá Yo soy natural, tampoco soy artificial, me compungo a jugar, a mí una casa frente al mar Don't be kind, you committed, I'm your crime Push my button, anytime You've got your finger on the trigger, but your trigger finger's mine Silver dollar, golden flame Dirty water, poison rain P-pimpa Gracias por ver el video